LUNES 26 DE ABRIL LA PROMESA DEL MESÍAS PRIMERA PARTE Todas las familias de la tierra, serán benditas en ti, y en tu simiente. Génesis 28 14 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3 29 Más de una vez, el Señor dijo a Abraham, que en su simiente, su descendencia, todas, las naciones de la tierra, serían bendecidas. Vamos a ver, los siguientes pasajes bíblicos. Génesis 12 3 dice, Bendeciré, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, todas, las familias, de la tierra. Génesis 18 18 Habiendo de ser Abraham, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él, todas las naciones, de la tierra. Génesis 22 18 En tu simiente, serán benditas, todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste, a mi voz. Esta maravillosa promesa del pacto, se repite porque, de todas, las promesas, esta es la más importante. La más duradera, la que hace que todas las demás, valgan la pena. Esta fue la promesa, del surgimiento, de la nación judía. A través de la cual, el Señor quería, que todas, las familias de la tierra, conocieran al Dios verdadero, y su plan de salvación. Sin embargo, la promesa alcanza, su cumplimiento completo, sólo en Jesucristo, quien provino de la simiente de Abraham. Aquel que en la cruz, pagó por los pecados, de todas, las familias, de la tierra. Piensa, en la promesa del pacto, hecha después, del diluvio, en la que el Señor prometió, no volver a destruir el mundo, mediante agua. ¿Qué bien supremo implicaría esto, sin la promesa de redención, que se encuentra en Jesús? ¿Qué bien supremo sería cualquiera de las promesas de Dios, sin la promesa, de la vida eterna, que se encuentra, en Cristo? ¿Cómo entiendes, la noción de que, en Abraham, a través de Jesús, todas, las familias de la tierra, serían bendecidas? ¿Qué significa eso? Indudablemente la promesa del pacto, del Salvador del mundo, es la más grande de todas, las promesas, de Dios. El Redentor mismo, se convierte, en el medio, por el que se cumplen, los compromisos, del pacto, y todas sus demás promesas. A todos los que se unen a él, se considera la verdadera familia de Abraham. Y herederos de la promesa. Gálatas 3, 8, 9, y 27, hasta el 29. Es decir, la promesa, de vida eterna, en un entorno sin pecado, con el cual, el mal, el dolor, y el sufrimiento, nunca volverán a surgir. ¿Te puedes imaginar, una promesa mejor que esa? La promesa de la vida eterna, en un mundo sin pecado, ni sufrimiento. ¿Qué tiene, que nos atrae tanto? ¿Podría ser que la anhelemos, porque para eso fuimos creados originalmente, y que estemos deseando algo, que es esencial, a nuestra, naturaleza? El libro El Deseado de Todas las Gentes, p. 352, dice lo siguiente. Cristo, se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser, espíritu, con él. En virtud, de esta unión, hemos de salir de la tumba, no simplemente, como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe, su vida, ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter, y le reciben, en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo, mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio, de la vida eterna. Fin de la cita. Lunes, 26 de abril. La promesa, del Mesías. Primera parte. Todas las familias de la tierra, serán benditas en ti, y en tu simiente. Génesis, 28, 14. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Gálatas 3, 16. Abraham mismo debía participar de la herencia. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios, tarda mucho. Pues un día delante del Señor, es como mil años. Y mil años como un día. Puede parecer que se demora, para el tiempo determinado sin duda vendrá, no tardará. Segunda de Pedro, 3, 8. Habacuc, 2, 3. La dádiva prometida a Abraham, y a su simiente, incluía, no sólo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Así dice el apóstol. No por la ley fue dada la promesa a Abraham, o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4, 13. Y la Sagrada Escritura enseña expresamente, que las promesas, hechas a Abraham, han de ser cumplidas mediante Cristo. Todos, los que pertenecen a Cristo, ciertamente, la simiente de Abraham son, y conforme a la promesa, los herederos, herederos de la herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse. Herederos de la tierra libre de la maldición del pecado, porque el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y los mansos, heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Fue un gran honor para Abraham, ser el padre del pueblo que durante siglos, fue guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo. De aquel pueblo por medio del cual, todas las naciones de la tierra, iban a ser bendecidas, con el advenimiento del Mesías prometido. No retuvo su religión como un tesoro precioso que debía guardarse celosamente, y pertenecer exclusivamente a su poseedor. La verdadera religión, no puede considerarse así, pues un espíritu tal, sería contrario a los principios del Evangelio. Mientras Cristo more en el corazón, será imposible esconder la luz de su presencia, u oscurecerla. Por el contrario, brillará cada vez más, a medida que día tras día, las tinieblas del egoísmo y del pecado, que envuelven el alma, sean disipadas, por los brillantes rayos del sol de justicia. La maravillosa gracia. Página 56 Por medio del amado Juan, el Espíritu Santo declaró a las iglesias, Y este es el testimonio, que Dios, nos ha dado vida eterna, y esta vida, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Primera de Juan 5, 11 y 12 Y Jesús dijo, Yo le resucitaré en el día postrero. Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. En virtud, de esta unión, hemos de salir de la tumba, no simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe, su vida, ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter, y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Deseado de todas las gentes Página 352 Página 363